vamos a empezar a trabajar ya con el modelo de login entonces vamos a crear acá dentro de la clase login model la primera función entonces vamos a decirle que esta función va a ser de tipo protected es decir protegida se ponemos protected function y a esta función pues le vamos a decir que se va a llamar iniciar-sesión-modelo entonces este es el modelo que nos va a permitir iniciar la sesión entonces esta función pues va a recibir lo que es un array que le vamos a poner datos ya lo tenemos acá y vamos a instanciar lo que es la conexión a la base de datos pero primero vamos a guardar esto en una variable que se llame por ejemplo sql vamos a decirle que queremos utilizar una función de main model es decir del modelo principal que recordemos que se llama conectar esa función nos permite conectarnos a la base de datos entonces ponemos conectar abrimos cerramos paréntesis y ahí lo tenemos entonces acá vamos a decirle que conectar queremos preparar una consulta ponemos el símbolo de flecha acá y ponemos preparar finalizamos acá con apertura y cierre de paréntesis y acá pues abrimos comillas y ahí donde vamos a pasar lo que es la la consulta entonces la consulta es la siguiente vamos a decirle que queremos seleccionar queremos select asterisco que seleccione todo from es decir de la tabla cuenta porque recordemos que con la tabla cuenta es que vamos a iniciar sesión en el sistema seleccionamos la tabla cuenta vamos a ver que aquí tenemos lo que es unos usuarios registrados a base de este ejemplo pues tenemos por ejemplo tenemos el primero que registramos y yo registré otro después para hacer la prueba este tiene un usuario como podemos ver acá y tiene una clave entonces estos dos parámetros los vamos a utilizar para iniciar sesión también con este que aparece acá que es el de el estado pues no lo veo por acá y digo en cuenta los privilegios clave email y estado es este que tenemos acá tiene que estar activo para poder iniciar sesión en caso no esté activo pues no vamos a poder iniciar sesión entonces regresamos acá le decimos que queremos seleccionar todo de la tabla cuenta ponemos el where o sea cuando ponemos cuenta usuario seleccionamos el primer campo que les dije que vamos a utilizar que es este que tenemos acá cuenta usuario es igual a un marcador que le vamos a poner de nombre usuario y vamos a utilizar otro campo entonces ponemos en cuenta clave que es el siguiente campo donde tenemos guardado lo que es la la clave del usuario es igual y seleccionamos otro marcador o definimos otro marcador por ejemplo que se llame clave ponemos nuevamente la palabra y seleccionamos lo que es el último campo que sería el de cuenta estado para poder habilitar lo que es la sesión entonces ponemos acá cuenta estado tal cual está escrito recordémoslo siempre hay que respetar tanto las mayúsculas como las minúsculas de los campos entonces acá le decimos que es igual y acá pues en comidas simples vamos a ponerle activo por qué le ponemos activo porque este es el valor por defecto que aparece cuando registramos un usuario es decir está activo en caso cuando nosotros actualicemos lo que es un administrador o un usuario y la cuenta esté desactivado o deshabilitado pues no vamos a poder iniciar sesión entonces por eso acá le ponemos que esté activo es decir siempre y cuando el usuario exista en la base de datos la clave exista en la base de datos y la cuenta está activa pues vamos a poder iniciar sesión caso contrario pues no vamos a poder iniciar sesión pero en este caso como sólo es la el modelo pues simplemente lo que hace es conectarse a la base de datos hacer la petición y esto se lo vamos a mandar al al controlador para poder tomar las medidas necesarias según la respuesta que envíe lo que es el el modelo entonces acá vamos a continuar con la variable sql que tenemos acá arriba que es la que tiene ya la conexión heredada y le vamos a decir que queremos utilizar el método dipoweron para poder cambiar lo que son los los marcadores por los parámetros originales o los parámetros del usuario entonces acá vamos a decirle que queremos modificar o cambiar de valor lo que es el marcador que es el del usuario dimos coma acá y utilizamos lo que es el array que le vamos a pasar aquí a esta función entonces ponemos datos abrimos corchetes y aquí en comillas simple decimos que vamos a utilizar el índice usuario entonces copiamos esta línea para poder modificarla acá abajo donde vamos a cambiar lo que es el segundo que sería la clave entonces ponemos acá seleccionamos acá control d y el índice del array pues es clave como lo tenemos acá y el marcador pues es clave pasamos al siguiente y acá pues es el estado que es el activo entonces a este no le vamos a poner porque no necesitamos un marcador entonces lo voy a eliminar aquí ya me había equivocado pero vamos a continuar entonces acá simplemente le decimos SQL y le decimos que queremos ejecutar la consulta con el método execute finalizamos con punto y coma y retornamos con acá hemos creado lo que es el modelo que nos permite conectarnos a la base de datos para iniciar sesión entonces voy a copiar esto de acá para crear la función correspondiente acá en el controlador de login entonces pego acá espacio y acá pues le voy a cerrar la llave vamos a eliminar este parámetro que estamos recibiendo acá acá no va a ser necesario y acá pues va a ser de tipo público o sea public porque recordemos que los controladores pues son públicos los modelos son privados y los controladores son públicos y acá pues es iniciar sesión pero es controladora entonces ponemos controlador y acá ya creamos la función vamos a continuar en el próximo vídeo ya creando todo lo relacionado acá con el inicio de sesión entonces ponemos en el hos colocado bátudo así que si lo hacemos chico se abre bueno ¿ sounds